Yo creía en las palabras bonitas que tú me decías Congelo yo caí en tus mentiras ¿De qué me querías si te entregue mi vida? Yo te di todo, todo mi corazón Quítate la máscara y ya no me mientes más Ya me cansé de tus engaños, de que me amas más y más Quítate la máscara y ya no me mientes más Ya me cansé de estar llorando, ya no quiero sufrir más No quiero llorar, no, no quiero llorar No quiero llorar, no quiero llorar Yo te pido perdón si yo te algún día rompo tu corazón Arrepentido estoy por tu condición Y aquí me ves llorando por tu hormona Perdóname por todo lo que hice mal Perdóname las noches que te hice llorar Perdóname que mi máscara hoy pueda quitar Y aquí te pido una oportunidad, mami Mami no me dejes solo, no permitas que yo fuera Soy cansante de tus penas, pero perdona que te quiera Mami no me dejes solo, no permitas que yo fuera Soy cansante de tus penas, pero perdona que te quiera Quítate la máscara y ya no me mientes más Ya me cansé de tus engaños, de que me amas más y más Quítate la máscara y ya no me mientes más Ya me cansé de estar llorando, ya no quiero sufrir más No quiero llorar, no quiero llorar No quiero llorar, no quiero llorar Mami no me dejes tú vagando, caminando solitario Por las calles en tristeza de este amor No quisiera que esto fuera poco antes Y aunque tenga que odiarme, lucharé para que creas en mi amor Quítate la máscara y ya no me mientes más Ya me cansé de tus engaños, de que me amas más y más Quítate la máscara y ya no me mientes más Ya me cansé de estar llorando, ya no quiero sufrir más No, no quiero llorar No, no quiero llorar No, no quiero llorar No quiero llorar Panamamusic.com.pa Faster y Nayo, Elizabeth y Eva Nova Los sueños del verano El pequeño de la banda Faster, junto con Elizabeth Nayo, Panamamusic Guitarenta, con Elizabeth Gracias por ver el video